Los ministros de Economía de la Eurozona deciden tratar de convencer al FMI para que participe en el tercer rescate a Grecia con un alivio a su deuda y con medidas de contingencia. El Eurogrupo quiere llegar a un acuerdo sobre medidas en la reunión extraordinaria del 24 de mayo. Mientras tanto, se perfilarán los detalles técnicos. Grecia reclamaba una declaración de los países miembros en favor de un alivio a su deuda y el Fondo exigía actuar para que Atenas mantenga un objetivo de superávit primario del 3,5% del PIB en 2018. El ministro griego Euclides Acaloto se mostró satisfecho tras la reunión en Bruselas. La Eurozona estudiará medidas de alivio para optimizar la gestión de la deuda a corto plazo, como reducir los costes de los préstamos a Grecia. Para el medio plazo buscará acciones como periodos de gracia o aplazamiento de intereses. También se considerará el programa de compra de deuda del BCE. Para el largo plazo se podrán ver medidas adicionales de alivio. Hay dos líneas rojas en este debate. No habrá una quita nominal ni cambios sustanciales en el programa de rescate.